La voz de los protagonistas en contextos. Nos da mucho gusto recibir a Karina Hernández Trejo y a Juanita García Sandoval, vocales ejecutivas de los distritos cero cinco y cero seis del INE. Con ellas vamos a conversar sobre la consulta infantil y juvenil dos mil dieciocho a realizarse en torno. Bienvenidas, buenos días, qué gusto tenerlas. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para que nos platiquen en qué consisten en estas estas consultas y cuáles han sido los ejercicios anteriores y los resultados de los ejercicios anteriores. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Marcela. Mira, verás, la consulta infantil y juvenil es una actividad que el INE organiza para que como niña, niño o adolescente cuenten con un espacio para expresarse libremente y pues se ponga en práctica su derecho a participar. Esta consulta es para que compartan sus opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y que requieren de la participación de todas y todos nosotros para mejorarla o cambiarla. Lo que se expresa en esta consulta servirá para que las instituciones públicas con el acompañamiento que se haga desde el Instituto Nacional Electoral impulsen acciones o medidas que atiendan todas y cada una de las opiniones. También permítanme comentarles que desde mil novecientos noventa y siete cada tres años el instituto ha desarrollado este ejercicio de participación para niñas, niños y adolescentes. Hasta el momento hemos realizado siete consultas, quiere decir que ahorita nos encontramos a punto de organizar la octava consulta infantil y juvenil. Esta consulta es un referente internacional pues no es un simulacro de elecciones sino una consulta donde los menores de edad expresan sus percepciones, opiniones y propuestas. En ese tenor les externo que en dos mil quince participaron dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos ochenta y seis niñas, niños y adolescentes. La consulta la vamos a realizar del diecisiete al veinticinco de noviembre a nivel nacional, es decir, en en todos y cada uno de los trescientos distritos electorales que conforman pues que conformamos los órganos desconcentrados del del instituto. ¿Y cómo la van a organizar? ¿Van a poner casillas? ¿Cómo va a ser? Es correcto, vamos a instalar casillas. Van a poder ir los las niñas, los niños y adolescentes a todas y cada una de estas casillas. Tenemos proyectadas un poco más de diecisiete mil a nivel nacional y propiamente aquí en la comarca lagunera son noventa y tres en el distrito seis y setenta y cinco en el distrito cinco. ¿Setenta y seis en el seis? Noventa y tres. No, noventa y tres y setenta y setenta y setenta y cinco. O sea, ¿cuántas boletas se van a tener? Pues depende la matrícula de cada escuela o colegio. En este caso, en por ejemplo, en el distrito cinco, que es la zona urbana de Torreón, estamos considerando que van a ser alrededor de quince mil boletas. Nada más que las boletas vienen por ser por segmento de edad. Uh-huh. De seis a nueve años, de diez a trece, y de catorce a diecisiete. Entonces. ¿Y qué les preguntan, eh? Qué interesante. ¿Qué les preguntan? Pues como va a ser el tema de la consulta sobre perspectiva de género y la la igualdad, los derechos humanos en la vida cotidiana, básicamente va a ser cómo perciben ellos el papel de los niños y las niñas en su en su ambiente, en su escuela, en su casa. Pero van a ser preguntas abiertas o cerradas? No, son cerradas. Es opción múltiple. Este, aquí, por ejemplo, traigo la la boleta de niños de de seis a nueve años. Para empezar, es anónima, o sea, ellos no van a poner su nombre. Van a poner, eh, si es niño o niña, eh, si tiene, qué edad tiene y en qué año escolar, en qué año escolar está. Por ejemplo, dice, para ti, ¿quiénes pueden jugar con muñecas? ¿Quiénes pueden jugar con muñecos de acción? ¿Quiénes son más inteligentes y quiénes pueden realizar tareas de la casa, lavar, planchar, limpiar, cocinar? ¿O quiénes son los más fuertes? ¿Sí? Son, este, son preguntas cortas, pues, es la opción múltiple, o sea, y ahí le tienen que poner, si las niñas y los niños o ambos, por ejemplo. Si hay opción de ambos. Sí, sí, sí. Si puede ser, ¿quiénes son más fuertes? ¿Las niñas, los niños o ambos? ¿Quiénes pueden hacer tareas de la casa? ¿Los niños, las niñas o ambos? Ajá. Entonces, ellos tienen que contestar con opción múltiple. Ajá. ¿Y cuál es la metodología luego para los resultados? O sea, ¿se recogen las boletas, se hace el ejercicio, se recogen las boletas, quién contabiliza, se ponen en una matriz o cómo es? Así es, el, el, con todo el personal de las trescientas juntas distritales, realizamos bases de datos que vamos a entregar a los tres poderes de la Unión, para que puedan, a los tres poderes del Estado, para que ellos puedan realizar políticas públicas. Ajá. Con todo, con todos estos resultados que va a entregar el Instituto Nacional Electoral. Ajá. Pues eso se me hace extraordinario, una consulta pública organizada. ¿No? Este, ¿cuántos, cuántos niños van a participar en todo el país? Mira, tenemos la meta de llegar a cuatro millones. En dos mil quince, casi llegamos a los tres millones. Ahorita la meta es llegar a estos cuatro millones. Propiamente en los distritos cinco y seis, en dos mil quince, tuvimos una participación de dieciséis mil trescientos treinta y seis opiniones, y en esta ocasión vamos por una meta de veintiséis mil novecientos cincuenta y siete en ambos distritos. No olvidemos que el distrito cinco abarca la mayoría del municipio de Torreón, y el distrito seis le corresponde la parte periferia de Torreón, y además los municipios de Matamoros y Viesca. En ese tenor, pues vamos por diez diez mil seiscientos veintiún participaciones adicionales. Ahora, una vez que se contabilicen, ¿qué van a hacer con los datos? O sea, ¿van a servir como referencia para realizar algún programa en particular de más conciencia respecto a la equidad de género, o cómo va a ser? Bueno, Marcela, déjame te comento que en el caso de Torreón, nos están pidiendo los resultados de la consulta para tomar este para tomarlos como base para unos estudios que está realizando el Instituto Municipal de la Mujer. En cuanto a nosotros tengamos los resultados sobre este ejercicio, que es básicamente sobre igualdad de equidad de género, este les vamos a pasar los resultados a ellos aquí en a nivel este municipal, exactamente. A nivel nacional se les se les este se proporciona esta información a Poder Ejecutivo, a este a lo que son UNICEF, el DIF y diferentes instancias para que ellos tomen como base esos estudios para a lo mejor implementar algún tipo de acción. Por ejemplo, los libros de texto. En los libros de texto que nos pongan el ejemplo, ¿no? Este Juan ayudó a barrer a su mamá y su mamá le le opremió dándole un dulce de cajeta, por ejemplo. Algo de ese, o sea, que que se vaya fomentando cada vez más lo que es la igualdad entre entre ambos géneros. Se me hace maravilloso, la verdad que se me hace increíble. Ahora, ¿quiénes deberán como de incentivar la participación de los niños? Las escuelas, los padres de familia o a través de espacios como estos de difundir, que se haga esta consulta y que es importante que participe. Pues, básicamente nos toca a nosotros la difusión. Sin embargo, nosotros fuimos a platicar con directores en diferentes escuelas, que es donde vamos a instalar la mayoría de las casillas, y ellos también van a hacer difusión y nos van a apoyar para que todos los niños participen. En espacios públicos, pues, pedirles la autorización a los papás para que los niños se puedan acercar y hacer esta consulta. Pero además, es un entrenamiento para los niños, ¿no? Es una manera de enseñarles el camino desde que están pequeños, de cómo tendría que ser la participación realmente democrática de los ciudadanos. Así es, un poco va para allá, para que puedan sentir ellos lo que en algún tiempo acompañan a sus padres. Entonces, que ellos puedan participar, la verdad, este, sí deja muchas gratificaciones trabajar con los niños. Sin duda alguna, pues, será un ejercicio maravilloso y estaremos pendientes, entonces, de los resultados. Claro que sí. Muchísimas gracias por acercarse, por venirnos a compartir. Karina Hernández Trejo, Juanita García Sandoval, vocales ejecutivas de los distritos 05 y 06 del INE en Coahuila. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a ti.